Unos buenos días, unas buenas noches compañeras y compañeros de la ciencia rebusque, lo prometido es deuda, vamos a hacer entonces el video de sobre las fallas que podemos arreglar nosotros mismos en nuestra casa, lo más importante de esto no son tanto las fallas ni cómo solucionarlos, son los costos, porque hay muchos videos en la red que hablan de cómo usted cambiar, arreglar o buscar la falla, pero nunca nos dicen cuánto vale, y ahí es donde les tengo la sorpresa pero para el otro video, entonces vamos a empezar, primera falla que presenta que, ojo, hacer énfasis en eso, estas son las fallas que nosotros podemos arreglar por nuestros propios medios con las herramientas que tenemos en la casa, listo, señoras y señores, si vemos que el refrigerador está refrigerando mucho y acá en la parte de abajo no está llegando frío para las verduras, tenemos que revisar, primero que todo, ver que si está conectado el refrigerador o nevera y no están dando el ventilador, tenemos que bajar la tapa, cierto, dos, si se dan cuenta este botoncito que traen con una marca, si ustedes miran acá el diagrama dicen que esta es la posición correcta, ojo, eso puede estar muy cerrado y no deja, esto es un ducto por donde baja el aire frío hacia abajo, ya les voy a mostrar, entonces que tenemos que hacer primero que todo, coger y zafamos esta tapa, a veces traen dos tornillos acá y dos abajo, o como esta, que es un poquito más moderna, esta viene con unos pines y se zafa fácil, entonces, si nosotros vemos que está muy congelada esta pieza que parece un radiador de un carro y se llama evaporador, tenemos que revisar uno, que falla puede haber, presentar el bimetal, esto es un sensor de temperatura, que cierra el circuito para que pase corriente, a donde, acá a la resistencia, que es la otra pieza que puede fallar, acuérdense en bimetal o sensor de temperatura, eso lo podemos arreglar, va conectado a la resistencia que también puede estar dañada y la podemos nosotros mismos arreglar, la otra cosa es el ventilador, si no está trabajando y no está con hielo, puede ser que tenga algo en su eje o en su núcleo, que no lo esté dejando trabajar o tenga una mala conexión o una mala masa acá, en alguno de los tres conectores, aunque esta es la tierra, esta no tiene nada que ver, estas son las dos límites, lo otro, también puede ser que no esté pasando el frío por este ducto, este ducto es el que conecta con este que va acá en la mitad, que era lo que yo les presentaba acá adelante, que aparece en una posición buena y no es así, porque ahí aparece como que estuviera bien, cierto, pero miren como se ve acá debajo, si se dan cuenta, se ve cerrado este ducto, todo esto simplemente tenemos que poder girarlo un poquito con una moneda y si se dan cuenta, ahí ya se ve abierto, entonces tenemos que revisar eso, porque si digamos esa compuerta que regula el flujo de aire, esta cerrada no va a pasar, esa es otra falla, y la última falla es cuando es de nevera, la nevera es convencional, puede ser el termostato o el timer, cierto, que son piezas que también podemos arreglar nosotros, y en últimas como pasa con esta, es una nevera de tarjeta electrónica, que también podemos arreglar, la otra cosa es que nosotros conectamos nuestra nevera, está trabajando y no volvemos a sentir que suena el motor ni nada, así como está esta que está desconectada, les voy a mostrar que es la pieza que está de pronto mala y también podemos arreglarla nosotros, cuando nosotros tenemos conectada la nevera y sentimos que no está arrancando el compresor, porque no está enfriando, pueden ser que el kit de arranque, que es este, este con algún defecto o algún corto, cierto, la otra cosa es revisar nuestro cable conector, cierto, también revisar nuestra toma de la pared, para saber si está funcionando, cierto, esos serían los arreglos que nosotros podemos hacer, y ya les voy a decir, cuáles causas son las que nos llevan a tener estos defectos de nuestro aparato, y más adelante, cómo solucionarlas, una buena tarde, una buena noche, su servidor Carlos Tobar. Gracias. Gracias. Gracias.